Buenas, buenas. Acá Javier Rubén Sinachi de Estudiagratis.net y de este canal. Tengo un libro a mis manos de Seneca. Estoy leyendo a Seneca últimamente. Y leí hace poco un libro en particular, La Consolación a Marcia. Y te quiero compartir unos pensamientos de Seneca. La verdad que es muy útil pensar y tener en cuenta distintos factores. Seneca dice, por ejemplo, que hay que saber que las cosas malas nos pueden pasar en cualquier momento. Es decir, sin ser pesimista. No es cuestión de estar triste. Acá te estoy reflexionando yo a partir de Seneca. Si querés, leete la obra Consolación a Marcia. Consolación a Marcia. Resulta que Marcia había sufrido muertes de su hijo. Y en una época muy difícil en la cual, por cuestiones políticas, se le podía decir a alguien, te tenés que suicidar. Y esa persona se iba a suicidar por cuestiones políticas. Y claro, que se te muera un hijo, ¿no? Es terrible. Y la mujer estaba llorando en exceso. Y Seneca le hace una obra de consuelo. De expresarle puntos tales como el hecho de decir, mirá, tu hijo era muy virtuoso y te tiene que quedar lo bueno. Y Seneca dice verdades. Porque, o sea, por ejemplo, la verdad es que nadie sabe. Ya cuando nacemos, nuestra muerte la cargamos en nosotros mismos. Y el tiempo que duremos, o sea, es corto. En relación al tiempo del universo. Sean que vivamos unos años más, unos años menos. Él dice por cuestiones de azar, por cuestiones de lo que decida la divinidad. Eso nosotros no podemos hacer nada, prácticamente. Lo que podemos hacer es buscar ser una persona virtuosa. Buscar la sabiduría. Y tener una vida de serenidad. Y saber, esto es el punto que a mí me gusta y que quiero poner énfasis. Saber y tener en cuenta de que en cualquier momento nos puede pasar algo malo. En algún momento nos viene algo malo, pues nada. Saber lo que podía haber sido así. Y de hecho llega el momento en que ocurre y enfrentar el problema y que pase lo que pase. Porque es mejor saber que un problema puede venir a pensar de que un problema nunca va a venir. Y el error es pensar en que nunca va a pasar nada malo. De que uno va a vivir para siempre o de que la persona a la cual querés va a vivir para siempre. No es así. O sea, y él pone el ejemplo de que hay personas ricas que se vuelven pobres. Pobres que se vuelven ricos. Hay un montón de situaciones que pueden cambiar la vida. Saber que uno no tiene el futuro comprado. E incluso estarse esforzando por estar bien uno mismo. Sabiendo de que las situaciones pueden cambiar en cualquier momento. Te leo un poquito del libro. Algunas partes. Séneca pone también ejemplos de personas buenas que han sufrido y que no es algo que no pueda pasar. O sea, es algo que pasa. O sea, pone énfasis en que las situaciones pueden pasar. Las situaciones malas. Aunque seas bueno. Aunque seas honesto. Él dice, ¿De dónde nos viene entonces tanto empeño en llorar a los nuestros si no sucede por imposición de la naturaleza? De que no nos figuramos ninguna desgracia antes de que esto suceda. Al contrario, como si sólo nosotros estuviéramos exentos y emprendiéramos un viaje más sosegado que los demás. No permitimos que los infortunios ajenos nos adviertan que son comunes a todos. Pasan ante nuestra casa tantos entierros. No pensamos en la muerte. Tantos funerales de niños. Nosotros tenemos en mente la toga de nuestros hijos, su servicio militar, su sucesión a la herencia paterna. Se ofrece a nuestros ojos el repentino empobrecimiento de tantos ricos y a nosotros no nos pasa por las mientes que también nuestras riquezas están igualmente en peligro. Así pues, es inevitable que nos derrumbemos enseguida. Nos vemos golpeados como de improviso. Los sucesos previstos de mucho antes nos acometen más débilmente. Quieres tú darte cuenta de que estás expuesto a todos los golpes y de que los dardos que han traspasado a otros zumbaron a tu alrededor. Igual que si atacaras a medio armar una muralla o una posición tomada por muchos enemigos y de difícil acceso. Aguarda el golpe y piensa que las piedras que pasan volando sobre tu cabeza mezcladas con flechas y lanzas han sido arrojadas contra tu cuerpo. Cada vez que caiga uno a tu lado o a tu espalda, exclama, no me engañarás, fortuna, ni me sorprenderás, confiado o descuidado. Sé que andas maquinando. Has golpeado a otro, sí, pero me buscabas a mí. ¿Quién ha contemplado alguna vez sus bienes con ojos de mortal? ¿Quién de nosotros se ha atrevido alguna vez a pensar en el exilio, la pobreza o el luto? ¿Quién, si le aconsejan pensar, no lo rechazará como un agüero siniestro y no deseará que caiga sobre la cabeza de sus enemigos o el propio consejero inoportuno? No creí que llegara a suceder. ¿Crees tú que no va a sucederte algo que sabes que puede pasar, que ves que les ha ocurrido a muchos? Excelente. Ese verso que merecía no provenir del escenario. A cualquiera puede acontecerle lo que a uno puede. Cita ahí un verso de Pluvilio Ciro. Bueno, el tema es claro y es eso. Tener en cuenta de que en cualquier momento algo que pensamos bueno se puede terminar y no tiene por qué ser algo dolorosísimo. Eso hay que saberlo ya desde el momento en que se lo tiene. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!